Que va a cobrar, o sea, bastante, porque mío sale más de seis mil, y de mi año está más de cuatro mil, y del señor del vecino está más de dos mil. Y debe ser de todas las partes, todos los tres, tenemos cuatro metros cada uno de herencia o compra, que es de cada uno, de nosotros herederos, y sale de demasiados mil. Y hoy quiero reclamar, y de las hacer ya tengo pagado todo, ya compro en tiempo de la señora Marta. Y ahora está avisando tanto de que pagarse. ¿Cómo va a ser? Debemos reclamar, porque es uno solo, una sola casa, y es dividido para cuatro metros cada persona tenemos. No tengo ni plata ahorita, mi enfermedad está costando mucho, porque tiene operación también reuniendo. Verdad, todos los tres es una sola, levantamos el tiempo de la fianza para la familia, levantó para encima, desde el cimiento, cuatro metros así para el frente. Y ahorita tenemos los cuatro metros de Lucho Arevalo, cuatro metros mío, y cuatro metros de mi año Juan. Y esto está terminando de encima, y no es más ancho ni más angosto de ningún para que salga, deben salir las cartas y bolichos, y esto lo reclamando. Pero uno de mí está más de seis mil, otro más de cuatro mil, otro más de dos mil. Si así se dice de las veredas, de las veredas, ya tengo pagado ya a tiempo, o sea, a tiempo de la señora Marta, cuando era alcaldesa. Y ahorita otra vez sale de pagar las veredas, pues yo no sé de qué, si quiero preguntar, ya voy a hacer la opción para ir a reclamar. Está demasiado, pues. Yo tengo incluso pagado ya del corredor, yo tengo pagado todo, tengo recibos. ¿Y cómo es que me quieran cobrar de nuevo? No es justo, pues. Además de eso, mi mujer vive imposibilitada. Yo no puedo trabajar, yo sufro la columna. Es que, ¿dónde sacar esa cantidad de plata para pagar? No es justo de que yo pueda pagar esa cantidad de dinero. Es sobre los cuatro mil dólares. Me dijo que han hecho, antes de las obras, han hecho una reunión. Y que en la reunión han obligado, y quedaron firmados todos, que van a hacer esa obra. Entonces, esa obra estaba, dice, hecha de acuerdo ya. Aquí, con el vecino de acá, la casa del Manuel, y mi casa, anteriormente era una sola. Así que dividimos en tres partes. Entonces, todos tres tenemos la misma dimensión de metros. Pero sale en el, ahora en los impuestos de pagar, sale en diferentes precios. Si es el metraje lo mismo, lo mismo debe salir. El trabajo es el frente, han hecho lo mismo. No, no hay diferencia en el trabajo. Es todo lo mismo. Yo tengo pagado de las veredas, tengo recibos. El pago que a mí casi está a cinco mil dólares. Y yo estoy bien renegada con nuestros gobernantes. Porque me parece que para nosotros, han hecho de hacer un negocio haciendo esta calle. La vereda y el pasadizo es que yo digo, ya tenemos pagado. No, solamente es los cuatro metros de calle de piedra. Eso es lo que tenemos que pagar. Y imagínese usted, tener que pagar todo. ¿De dónde vamos a pagar si nuestro pueblo no vale para nada? Y sigue los impuestos más y más caros. Y encima de eso nos viene semejante injusticia de la calle. Ahora que ponen esa misma piedra que ya nos tienen cobrado y ahora por el cemento. Yo no digo que no es trabajo. Conozco la obra de mano, pero no es para tanto. Yo porque tengo semejante maravilla de negocio. Entonces a mí me ponen todo comercial. Todo, ¿por qué? ¿Acaso que a mí las pomas me dan plata? Esta copiadora de cinco centavos en cinco centavos para hacer un dólar. ¿De dónde voy a pagar yo? Yo que soy vieja, enferma y todo. Pero ni todos. No porque los jóvenes. ¿Y los jóvenes de dónde van a hacer plata? Yo estoy bastante renegada con mis gobernantes. A pesar que nosotros dimos el voto por ellas.